Camino a Marte, dirigida por Humberto Hinojosa, también director de Oveja Negra o I Hate Love, es la más reciente película protagonizada por Luis Gerardo Méndez en un papel al que nos tiene poco acostumbrados verlo. Tessa Ia y Camila Zodi son dos amigas que viajan por Baja California y ahí se encuentran a Mark, Luis Gerardo Méndez, quien dice ser un extraterrestre cuya misión es destruir la Tierra y a los humanos por considerarnos un virus. Lo primero que resalta en Camino a Marte es lo cuidada de su producción y lo estilizada de su fotografía. Lo segundo son las sólidas y naturales actuaciones que tienen Tessa Ia, Camila Zodi y Luis Gerardo Méndez. Y lo tercero es un gran soundtrack. No estamos ante una comedia romántica mexicana como las que han abundado en todo este 2017, sino que Camino a Marte nos invita, es una propuesta un poco arriesgada que nos invita a reflexionar, nos cuestiona y le pide al espectador más que solo entretenerse. Y es eso, porque al final la película nos puede dejar una que otra duda, pero a veces el cine se trata de eso, de cuando inician los créditos finales, nosotros entonces comenzamos a dialogar, a reflexionar y eso es lo que nos deja Camino a Marte.